Hola a todos, un saludo, voy a hacer un video completo de la canción Mejado de Diomedias y Juancho Royce La voy a grabar en la bemol mayor, en cinco letras adentro, ¿listo? Sería así la introducción, sería Después sería así Abre Cierra Abre Cierra Cierra Ir a esa parte, cerrando Y abre O el tiempo real sería Otra vez, sería el tiempo real Y sigue Te la repito, la segunda parte Cierra, abre O sea Y abre acá Te la repito, cierra y abre Y abre Cierra 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 Y abre Así Así Cierra Así Cerra acá Cerrando acá, mira Abre, cierra, abre, cierra Abre, cierra, abre, cierra, cierra Y abre Cierra Y así, mira Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa Porque sé Cerrando acá, mira Es lo mismo acá Es lo mismo acá, cerrando La repito, mira La repito, cerrando Esta es la misma Pero tienen una variación al final Sería La repito, cerrando Otra vez Principalmente con usted Cerrando acá, mira Viene Vuelve, si haces esto, cerrando Y abre Abriendo aquí Abriendo Cierra Cierra Le compuse estos besos Luego voy a hacer esta variación acá Que es abriendo Acá Cierra y abre Que hombre como es Solo poquito Como poquito La anterior que le hiciste Que vive Como vive Jesucristo Le repito Cerrando La que hicimos ahorita Cerrando Cerrando acá Cierra Décima Abre Abre Cierra Y abre Cierra Vuelve Abre Abre Cierra Y abre Abre Y cierra La repito Entonces sería Otra vez Así Abre Cierra Cierra Yo he enviado Me pregunta ¿Dónde está papá? No puedo contestarle No puedo contestarle ¿Por qué me da ganas De llorar? Madre mire Cómo es la vida A lo que Dios Me lo bendiga Que me le dé Una larga vida Para que reemplace De su papá De su papá Esa es la base Cierto Cerrando acá Ese es el interludio Sería cerrando acá Y abre Abre Y abre Esto sería Abre Cierra Abre Y cierra Lo repito No puedes hacer Así doblando O sea Con la octava Perdón La décima Es lo mismo Pero tocando Con el meñique Y el índice Ese es el puente Cerrando acá Sigue Esto sería Es cancelando Y abre Y abre Cierra Abre Cierra Cierra Y abre Cierra Abre Cierra Abre Y abre Cierra Acá Y abre Cierra Abre Cierra Y abre Cierra Acá Abre Cierra Abre Y abre Te lo repito Desde acá Sería Y abre Cierra 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 Abre Cierra Y abre Cierra Acá Cierra Abre Cierra Y abre Abre Cierra fuckin' Abre Cierra 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 ha Cierra Cierra Y abre Abre Cierra Cierra Y abre A tiempo para el serial, y abre, cierra, y abre, cerrando a cabida, abre, la repito, cierra y abre, y abre, y abre, y abre, y abre, aquí abriendo, abre, y cierra, y abre, y cierra, y cierra acá, y abre, y la segunda estrofa es completamente igual a la primera, y ahora tiene, bueno, y entonces al final, de ahí pasa al final, que es, el final sería así, de la misma manera, mira, cerrando acá, y abre, cierra, y abre, sería así, mira, y abre, cierra, y abre, cierra, y abre, y abre, cierra, abre, y sal, se repito, mira, cierra, y abre, cierra, y cierra, o sea, mira, cierra, abre, abre, cierra, abre, y cierro, o puedes hacerla, cierra, abre, cierra, abre, así, o así, abre, abre, cierra, 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 Gracias por ver el video